Esta historia la conozco, comienza una tarde de cualquier verano Dos que cruzan sus miradas, dos que sienten el deseo de encontrarse a solas Después dicen dos palabras, creo que nos conocemos de antes Sabes si no te molesta puedo acompañarte, caminar contigo Luego tomar un café y hablar un poco de todo Mirarse mucho a los ojos, dejando pasar el tiempo Y cuando llega la noche, todo se hace más fácil Pueden tomarse las manos y hallar un refugio No te he mentido, te amo, te amo Creo que siempre te he amado, te he amado Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Debes creerme, te amo, te amo Creo que siempre te he amado, te he amado Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Esta historia la conozco Al amanecer aún siguen abrazados Sabe un poco de sus vidas, es difícil explicar Que se conozcan tanto Ella se diste despacio Él le dice que no tiene prisa Luego vuelven a la calle Es tan clara la mañana, tan fresca la brisa Vuelven al mismo café Ya no hay mucho que decirse Quedan en verse otra vez Para después despedirse ¿Dónde te puedo encontrar? ¿A dónde puedo llamarte? Sé que te voy a extrañar Y volveré a buscarte No te he mentido, te amo, te amo Creo que siempre te he amado, te he amado Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Esta historia la conozco Termina una tarde de cualquier verano Los que no van a encontrarse Los que siguen su camino sin volver a verse ¿Será que no te olvidé? ¿Será que no te mentía? Dios sabe cuánto busqué y cuánto te quería No te he mentido, te amo, te amo Creo que siempre te he amado, te he amado Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Debes creerme, te amo, te amo, creo que siempre te he amado, te he amado Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Esta historia la conozco Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías Sin conocerte siquiera, sin sospechar que existías